La noche se perdió en tu pelo La luz se aferró en tu piel Y el amor se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos en la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias En mi corazón Ternura es sin prisa pura Caricias Que brinde el amor Capricho Muy despacio dicho Entre las penumbras De un fuego interior Te quiero Y ya nada importa La vida La vida La vida Lo ha editado así Si quieres Yo te doy el punto Pero no me pidas No me pidas No me pidas Quedo que ame a ti Si quieres No me pidas No me pidas No me pidas No me pidas Que no te ame así Quédate a mí así Quédate a mí así Quédate a mí así